Somos la voz de Dios La emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Allá suben las tribus, las tribus del Señor Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La paz y la salud de Dios esté con ustedes Experimentemos el amor y la misericordia del Señor pidiendo perdón de nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos Intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Padre Santo y Todopoderoso Protector de los que en ti confían Ten misericordia de nosotros Y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra A fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Atentos a las lecturas de la misa Lectura del libro del Éxodo Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la alianza en las manos No sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor A Arón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que su rostro resplandecía tuvieron miedo de acercársele Pero Moisés los llamó y entonces a Arón y todos los jefes del pueblo se acercaron y Moisés habló con ellos A continuación se le acercaron también todos los israelitas y él les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado en el monte Sinaí Cuando Moisés acabó de hablar con ellos se cubrió el rostro con un velo Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él se quitaba el velo de su rostro y al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado Ellos veían entonces que el rostro de Moisés resplandecía Y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Santo es el Señor nuestro Dios Santo es el Señor nuestro Dios Alaben al Señor nuestro Dios Y póstrense a sus pies pues el Señor es Santo Santo es el Señor nuestro Dios Moisés y Arón entre sus sacerdotes Y Samuel entre aquellos que lo honraban Clamaron al Señor y él los oyó Santo es el Señor nuestro Dios Desde la columna de nubes les hablaba Y ellos oyeron sus preceptos Y la ley que les dio Santo es el Señor nuestro Dios Alaben al Señor, a nuestro Dios Póstrense ante su monte Santo Pues Santo es nuestro Dios Santo es el Señor nuestro Dios Aleluya 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 Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Y lleno de alegría ve y vende cuanto tiene y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas Que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados Amén Pueden sentarse Qué bonito es encontrarse sinceramente con el Señor Esta experiencia de Moisés viene también a los santos Resplandecemos cuando estamos junto al Señor Pero con sinceridad Que hay gente que no aprovecha para nada la presencia de Dios Hay gente muy fanática y eso no es lo que quiere el Señor Lo que quiere el Señor es sinceridad El fanatismo esconde muchas cosas Los santurrones esconden muchas cosas Egoísmo, reprensiones, frustraciones En cambio Moisés va como un hombre libre delante de Dios Sin complejos, sin resentimientos Con las ganas de echar para adelante a su pueblo Y de esa manera se encuentra con Dios verdaderamente Es un encuentro verdadero Encontrarse por ejemplo estos días con el Santo Cristo Sin ir mascando chimú, sin ir tomando miche Porque la gente coge de cordero para arriba con una botella miche Llegan todos borrachos allá Pues claro el rostro no les va a resplandecer Lo que van a aparecer son comiquitas Pero mucha gente no entiende el encuentro con el Señor Y hoy Moisés nos muestra como su rostro cambia Mientras más nos alejamos de Dios Más oscuridad hay en nuestro rostro Mientras más nos acercamos al Señor Más luz vamos a comunicar Uno se aleja del Señor y parece una bruja de Walt Disney Pero también dentro de la iglesia hay gente muy alejada del Señor Eso se les nota La amargura, la peleadera, el estrés El exigirle a los demás, el juzgar a los demás Se ocultan, se esconden Y por eso el Papa cuantas cosas no le ha dicho incluso a las monjas Pues nosotros tenemos que buscar resplandecer Luego de que estemos en esa presencia real y mística con el Señor Los monjes, las monjas que son de clausura Nosotros llamamos monja a todas las que veamos con un hábito No, monjas son las que están en los monasterios de clausura Las que están por las calles son las religiosas Las que están en los colegios son religiosas Tienen un hábito porque pertenecen a una congregación Pero aquí monjas, monjas, las carmelitas No tenemos otras Y monjes, monjes, los que están abajo en pregonero en el yermo Esos son los únicos monjes que tenemos nosotros Porque son de clausura Pues bien, esta palabra nos lleva Que cuando yo reconozco en verdad al Señor Como el Santo de los Santos Como dice el Salmo, ¿verdad? Santo es el Señor nuestro Dios Lo alabo y lo glorifico Pues yo voy a bajar distinto Voy a bajar de la montaña resplandeciente Y los demás se van a asustar porque caramba, ¿qué le pasó a este? ¿Por qué viene transformado? ¿Por qué ahora es diferente? Eso se nos tiene que notar Si antes yo consumía droga ya no voy a consumir Si antes era un chismoso ya no voy a chismear Si antes era un mentiroso ya no voy a mentir Pero tiene que haber un cambio Un cambio ni siquiera por nuestro propio esfuerzo Un cambio por acercarme al Señor Un cambio porque Él es la fuerza de mi vida Él es la santidad en pleno Él es el todo en mi ser Pero tiene que haber apertura Porque el Señor respeta nuestra libertad El Señor respeta nuestra libertad Yo puedo rezar 25 mil, 35 mil, 100 mil credos Pero no voy a cambiar Pero puedo tener un encuentro auténtico, sincero Con la imagen sagrada del Santo Cristo de la grita Y si puedo cambiar Al ver como el Señor entregó su vida por mí Contemplar, contemplar La oración tiene que ir con la contemplación Pero muchas veces nosotros parecemos un loro Que todo lo repite Cuando yo era niño yo me reía muchísimo En el mes de mayo cuando hacían el rosario por mi casa Porque terminaban unas viejitas primero que las otras Y las que terminaban más tarde Era porque iban muy lentas Santa María, Madre de... Y uno de niño se reía Porque parecía que el motor de propulsión a chorros Se les había acabado Pues bueno, pero hay gente que reza Propulsión a chorros y otros que no Pero el sentido del encuentro con Dios no es ese No es ese Las oraciones que la iglesia nos ha enseñado Nos ayudan muchísimo Pero el encuentro que tuvo con Moisés Con el Señor no fue de Padre Nuestro Ni de Credos, ni de Ave Marías Fue un encuentro sincero por liberar a su pueblo Una auténtica oración Que salía del corazón De la fuerza de su alma Pero estas cosas tenemos que aprenderlas Yo sé que hay muchos radioescuchas de Radio Natividad O sea que cuando el Padre Joel habla Les paran los pelos porque el Padre les dice las verdades Pero es que esta es la verdad Nosotros tenemos que crecer Como dice la palabra Glorificar y adorar a Dios En espíritu y en verdad Y así dice la diosa de San Cristóbal en sus 100 años En espíritu y en verdad ¿De qué me sirve a mí subirme caminando para el Santo Cristo Con dos litros de Michi Y llegar todo rascadito allá Al santuario del Santo Cristo? Pues eso fue una pantalla Eso fue simplemente por una moda Por una moda que están implementando Bueno ahora por lo menos van muchos en bicicleta Y eso no pueden tomar Michi porque se estrellan Pero no puedo ir yo a hacer esto por moda No puedo hacerlo por moda Tengo que hacerlo porque en verdad Tengo un encuentro personal con Jesucristo Llegar hasta el pie del Santo Cristo Contemplarlo, ver su dolor, ver su sufrimiento Ver su seriedad Porque es un rostro muy serio El que tiene el Santo Cristo de la grita Una seriedad que significa Oye tómate tú en serio la vida que yo te estoy dando Tómate tú en serio la salvación que yo te estoy dando Las oportunidades que tienes para vivir De ahí sale esa seriedad que tiene ese rostro sereno y tranquilo Porque Él quiere que nos tomemos en serio la vida cristiana Pues hoy Moisés nos enseña esto al encontrarse con el Señor Y luego esta palabra nos tiene que llevar al respeto de lo sagrado La gente ahora en misa masticando chicle Yo no sé si es que aquí en San Cristóbal ahora no hay odontólogos Que la gente carga la boca a picha Porque uno come chicles para que la novia le huela a uno bien la boca Porque todo el mundo ahora en misa anda masticando chicle Y entonces el respeto al templo Y dejan los chicles pegados allá en la iglesia Los otros van a comer dentro del templo No es un lugar sagrado Quítate las sandalias que estás pisando tierra sagrada Le dijo el mismo Padre Dios a Moisés Ahora nosotros no Una huachafita, unos resabios No respetamos las iglesias No respetamos la basílica No respetamos los santuarios La palabra santuario significa que eso no es una iglesia cualquiera Que ahí está el Santo Santorum Que ahí está Cristo Que está ese honor y gloria al Padre Dios Al Hijo y al Espíritu Santo Por eso nosotros no podemos llegar Ni al Santuario de la Grita Ni al Santuario de Tariva Ni al Santuario de Coloncito Ni al Santuario aquí de Barrio Obrero de las Palomas Hacer huachafitas dentro del Santuario Sino que tenemos que ser respetuosos De verdad Como nos enseña Moisés El mismo Cristo se llenó de ira en el templo ¿Por qué? Porque había mucho resabio Había mucha grosería Había mucho abuso Nosotros tenemos que procurar El respeto al templo El respeto al lugar sagrado A veces respetan más la casa Porque la mamá es fregada Llegan los nietos a la casa Y ahí sí no pueden tocar nada Ah, pero en la iglesia sí Los carajitos Espedazan las bancas Rayan las bancas Dañan todo El otro día había un niño en una iglesia Unas banquitas que tenían como una rodaja Que hacen los evanistas Bien bonita la banca Dañó el palito ese decorado Que tenía la banca En una iglesia bonita de San Cristóbal Pero ahí sí los dejamos Destruir el templo Ensuciar el templo No Nosotros tenemos que procurar Como perros bravos Como perros bravos Defender al templo Y para eso también están Los cofrades del Santísimo Que yo sé que me están escuchando Muchos pueblos del Táchira La cofradía del Santísimo Tiene que ser el perro bravo El defender al Santísimo Por eso se le llama cofrades Cofres Son los cofres donde se resguarda El Santísimo Sacramento Ese debe ser el mejor lugar de la iglesia El más respetado Ahí no se debe hablar Ahí no se deberían Ni siquiera tomar Fotos En el Santísimo Cuando uno va a Europa Sobre todo en toda Italia Usted va a las iglesias Donde uno paga para entrar La más barata son 7 euros La de Barcelona Creo que son 26 ahorita O 56 La Catedral de Barcelona Pero lo que dicen Por los palantes No pichen No pichen No tomen fotos Aquí no Aquí hasta Casi que El otro día en la Catedral Creo que fue en unas ferias En Trajebaño Se montaron en el Ícono de la Catedral A tomarse fotos En Trajebaño ¿Dónde está eso? No, 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 no Por eso los cristianos católicos Tenemos que cuidar El respeto a nuestros templos Pidámosle pues al Señor Que resplandezcamos Que vayamos a un encuentro personal Con Jesucristo Que nos llenemos de paz Que nos llenemos de serenidad Y se la comuniquemos a los otros Que los otros se asusten Sí Uy, pero que le pasó a esta Que era tan peleona Uy, pero porque cambió Este que era tan chismoso Uy, pero esta que era tan tóxica Mire como cambió Que eso los asuste Porque se dan cuenta Que nos hemos encontrado Con el verdadero Dios Y el verdadero Dios Es transformador Es liberador Nos saca de esa esclavitud Pues ayudémonos con las oraciones De la iglesia Como no son santas y bellas Y compuestas por santos Pero también Tengamos ese encuentro espontáneo Como lo tuvo Moisés Es con el Señor Contemplándolo cara a cara Que esa ida al Santo Cristo De la grita Nos sirva para contemplarlo Cara a cara Y si no vamos a la grita Vamos a la misa En el sagrario En la consagración Contemplamos al Señor Cara a cara Ese momento de la consagración Es tan sublime Y si no en Tariva Porque ¿A quién adoramos en Tariva? Al niño que lleva La Virgen en sus manos No a la Virgen Nosotros no adoramos A la Virgen de la Consolación Nosotros adoramos Al niño Que ella carga En sus brazos Ese es el verdadero sentido Del culto a María Ella nos lleva a Jesús No podemos idolatrarla Porque la primera Que se pone brava Es ella Es ese niño consolador Que ella lleva En sus brazos Oremos hermanos A Dios nuestro Padre Por las intenciones De todos los que nos escuchan Por Radio Natividad Y las redes sociales Por las personas Que vienen a orar En la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Roguemos al Señor Por las intenciones De todos los que participan En el Santo Rosario En vivo Por la paz de Israel Especialmente el Padre Estefan Jarnes Monseñor Raúl Méndez Moncada El Padre Jesús Manuel Rondón Molina El Padre Carlos Hernández El Padre José Gregorio Zambrano El Padre Eberto Ruiz El Padre Egar Roa El Padre José Gregorio Melo El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Luis Manuel Pacheco Matos Octavo día Pedro Castro Segundo día Roguemos al Señor Vamos a pedir también Por los sacerdotes Que podrán ir el jueves Al Santo Cristo de la Grita Para tener nuestra peregrinación Como sacerdotes No irán todos Pero irá Una buena representación Del clero Para pedir por los otros Para que nos santifiquemos En la presencia Del Santificador Para que vayamos Libres de todo peligro En las carreteras Del Táchira Muchos vienen de lejos Para que el Señor Nos conceda siempre La perseverancia En la fe Y en el sacerdocio Roguemos al Señor Que este encuentro Del Santo Cristo Con su pueblo Nos traiga también Vocaciones santas Roguemos al Señor Esta es la semana Crucial de la Jornada Mundial de la Juventud Que el mensaje Del Papa Cale en muchos jóvenes Que se consagren a Dios Roguemos al Señor Atiende Padre Nuestras plegarias Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Señor danos Sacerdote Santo Señor danos Religiosas santas Señor danos Familias santas Señor danos Niños y jóvenes Santos Señor aumenta Mi fe Presentamos El pan y el vino Pueden sentarse Por los niños Que empiezan La vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos Te ofrecemos El vino Y el bar Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Serán 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 Tu cuerpo Y sangre Señor Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas De amor Pan y vino Que este sacrificio Mío Y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Estos dones Que tu generosidad Ha puesto en nuestras manos Concédenos Que este sacrificio Santifique Toda nuestra vida Y nos conduzca A la felicidad eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Nacido de la Virgen María Fuera nuestro Salvador Y Redentor Él en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti un pueblo santo Por eso Como cantan los ángeles En el cielo Así decimos en la tierra Sin cesar Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria De su gloria De su gloria Bendito el que viene En nombre del Señor Bendito el que viene, en nombre del Señor Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan Dando gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro, pero aumenta mi fe La fe de mi familia, la fe de mi vecino, la fe de mi país Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado De toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir Nos haga invisibles a la maldad de los hombres Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias Porque nos haces dignos de estar en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, su auxiliar Juan Y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en misa También mi padre, abuelas y abuelos Admíteles a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con Santa María de la Consolación, Madre y Señora del Táchira San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Agradecidos con el Padre Dios que nos muestra su rostro todos los días Digamos el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu amor y misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda enfermedad y perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí Que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe y el amor de tu iglesia Conforme a tu palabra concedeles la paz, la unidad, la salud Y el deseo de ir a misa todos los domingos del año Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Pueden darse la paz Cordero de Dios Que quita ese pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quita ese pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quita ese pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes convidados a este banquete Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para saber Que el cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde y nos custodie para la vida eterna Usted y ved que bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Mientras el Padre comulga Recen por él y por todos los sacerdotes católicos Gracias por ver el Padre comulsa Gracias por ver el Padre comulsa En la Eucaristía está tu presencia Señor, ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida Señor, me da vida. Gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Gracias María, gracias. Gracias San José, gracias. Gracias San José, gracias. Oremos. Señor que esta Eucaristía memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, nos ayude a corresponder al don inefable de su amor, y a procurar cada día nuestra salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hay muchos accidentes en San Cristóbal, pero es que hay mucho loco manejando. La gente se estaciona como le da la gana y ahí si no aparecen los policías municipales por ninguna parte. Así que tenemos que ponernos las pilas, tenemos que ser más prudentes. Estamos poniendo demasiado trabajo a los médicos, los hospitales están colapsados en el área de traumatología y mucho muerto. Tenemos que tener cuidado. Y luego ustedes que me escuchan en los campos, en las aldeas, mire, acaba de hablar Jorge Rodríguez, eso es de lo que me sonó bien al oído. Le van a poner un parado a los alcaldes que están cobrando impuestos carísimos. Eso lo acaba de decir, mañana saldrán los periódicos. Pero usted en su pueblo no se deje montar la pata en el pescuezo. Las licencias de toda actividad económica y de licores ahora es por tres años, ya no hay que renovarla cada año. Y los impuestos van a tener un límite en todas las alcaldías y se tienen que cobrar en Bolívares. Lo digo porque uno como sacerdote escucha el yugo del pueblo. Está el pueblo exprimido, están quitándole los avisos a los negocios, ya no hayan que hacer impuesto por esto, impuesto por aquello, impuesto por todo. Parece el imperio romano, porque ni siquiera los griegos fueron así, el imperio romano. Entonces el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, acaba de hablar hace como una hora de los impuestos en todo el país. Así que no se dejen montar la pata en el pescuezo. Además mandan a una gente todas ahí a amedrentar a los que no saben de leyes. Pues pónganse en contacto con los que sepan, porque acaba de hablar el presidente de la Asamblea Nacional sobre los impuestos en Venezuela. Las licencias ya no pueden cobrar las tan caras, ahora hay modalidades de pago de los impuestos, no puede ser de un solo golpe, sino que tenemos que ayudar al comerciante, que se está viendo muy afectado y como lo decía Jorge Rodríguez, si les ponemos un impuesto de 6%, eso va a ir en aumento de la comida de la gente. Entonces hay que ayudar al pueblo, al fin el Espíritu Santo les entró en la mente. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga, acompañe y proteja siempre. Regálenme su bendición. En Monterrey no tendremos misa en tres semanas porque ya vamos a empezar a echar el piso de la iglesia de Monterrey, la que empezó a construir Monseñor Raúl Méndez Moncada y yo tendré que terminarla. Así que los que deseen colaborar ya saben que aquí a Radio Natividad pueden hacer llegar su colaboración. Me escriben y yo vengo a buscarla al 0424-6674-858, 0424-6674-858. De lunes a sábado no habrá misa, los domingos sí, nueve y media, once, cinco y media y siete de la noche. Podemos irnos en paz. ¡Ven con gracias al Señor! Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, María. Ven con nosotros a caminar, Santa María. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.